Música Los atletas UGB nos unimos y aplaudimos a nuestros héroes, los trabajadores de salud. Música Queremos decirles que nos sientas solas, nos sentimos orgullosos de lo que están haciendo y creo que es una vez nuestro trabajo. Así es que nos sentimos orgullosos de que es un líder, es un héroe. Así es que gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Música